Música Música Hemos coincidido en la necesidad de la pacificación inmediata del país y en la necesidad de poner fin a la violencia. Buenos días, paparazos internacionales, si los prefectos devuelven las instituciones del Estado, si los prefectos dejan de atentar contra el patrimonio del Estado, contra el patrimonio del pueblo, que son los gasoductos, las efemerías, no hay por qué pensar en la ampliación a otras regiones del Estado de Sitio. Hay que comprar de Costa Rica. Es deseable la presencia, deseable la presencia del gobierno de Estados Unidos. Nunca van a romper relaciones con nadie. Aunque pueden romper, tienen derecho a romper también, pero lo que hacía el embajador de Estados Unidos es muy grave. Por ejemplo, a un prefecto que me trata de animal, de mono, de macaco, de incapaz, de excelentísimo asesino, va a visitar de manera reservada y algún medio de comunicación descubre estas reuniones. Imagínense con ese prefecto cuántas veces se han reunido para planificar. Hay que comprar de Costa Rica lo que pasó en Cobija, con metralletas, sicarios, narcotraficantes, brasileños, peruanos, operando bajo el mando del prefecto del departamento de Pando, y es muy grave, por cierto. ¿Quién es ese de colera negra? ¿Quién es ese de colera negra? ¿Quién es ese de colera?